Con una ridícula multa impuesta al chofer de transportes TEDEPSA, que provocó el choque de cuatro unidades y que arrojó alrededor de 80 personas lesionadas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cerró el caso. Nosotros simplemente somos una oficina de trámites y eso hay que tenerlo muy claro. De tal suerte que vamos a seguir con los operativos para que las unidades porten los documentos que deben de portar, traer la placa vigente, la tarjeta de circulación. ¿Aplican multa al operador? Hablamos de recibir el parte del accidente, se le multó al operador. No la tengo en mi escritorio, pero bueno, sí se le multó, abandonó, fueron varios conceptos que integró la multa por manejar el exceso de velocidad, por abandonar a los heridos. ¿Y aventó la pelotita al municipio? Es simplemente de que revisen la ley de tránsito y vialidad y ahí es muy enfática, dispone que todo lo que son las violaciones al reglamento de tránsito, son todos esos conceptos de manejar en alta velocidad, de no respetar los señalamientos de tránsito. ¿Autoridades laborales responsables de accidentes? Este es otro eslabón de la cadena que yo te comento. El eslabón de la cadena también implica autoridades laborales que tienen que revisar las condiciones laborales en las que trabajan los operarios. Sin embargo, la empresa, que ha participado en decenas de accidentes en los últimos dos años, no fue tocada ni con el pétalo de una rosa. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.